Bueno, y los headhunters o cazatalentos son cada vez más requeridos por las empresas alrededor del mundo. Son especializados en buscar al ejecutivo perfecto que tiene el perfil ideal para la posición que requiere una empresa. Conocen tanto el mercado laboral que las empresas están dispuestas a pagar un 30% de lo que les va a costar ese ejecutivo que va a encontrar el headhunter porque realmente les garantiza que la selección va a ser estratégica y adecuada. Cada día las empresas son más selectivas para contratar a su personal, sobre todo en puestos ejecutivos. Por eso surgen los headhunters o cazadores de talentos. Hombres y mujeres especializados en la búsqueda, evaluación y selección de personal en el universo empresarial. Los cazadores de talento tienen como principales armas de búsqueda el internet, las redes sociales y el teléfono celular. ¿Se imagina usted recibir una llamada en su trabajo donde le ofrezcan de pronto un empleo en la empresa de la competencia y con un sueldo mucho mayor? Bueno, ellos lo hacen. Manejo la vida y los sueños de 72 clientes y tengo un promedio de 264 llamadas al día. Es lo que hago. Los headhunters tienen por encargo encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. Y para ello, las grandes empresas los contratan. Nosotros lo que ofrecemos son nuevas oportunidades. Si es que alguien no lo encuentra dentro de su empresa, lo más común es que lo busque fuera. Aunque no lo crea, los orígenes de los headhunters o cazadores de talentos se remonta a 1926, cuando Sonday Tellan, un visionario empresario neoyorquino, se dio cuenta de las dificultades que tenían las empresas para cubrir algunos puestos de trabajo. Desde un teléfono público y con cientos de monedas, empezó a buscar candidatos para ellas. Pero fue recién en 1946 que se fundó Boyden World Corporation, la primera multinacional de búsqueda y selección de ejecutivos. Desde ese entonces, el negocio ha crecido sustancialmente y hoy mueve 10 mil millones de dólares por año en cobros de comisiones. Somos los socios estratégicos de las empresas. Nosotros intentamos ser el brazo derecho de ellos. Por este trabajo, los cazatalentos cobran a sus clientes un tercio de la compensación total que el candidato seleccionado recibirá en un año. ¿No eres la imagen exacta que tengo de una cazatalentos? Se refiero a reclutadora de ejecutivos. Lo otro asusta un poco. Pero, ¿cómo realizan su trabajo los headhunters o cazadores de talentos? Primero, se reúnen con el cliente o empresas que buscan los servicios de un nuevo ejecutivo. Conocen sus necesidades y los requerimientos para cubrir el puesto. Existen dos tipos de perfiles que los empresarios buscan para ocupar una posición. Un candidato joven, pero con mucho potencial a explotar. O un candidato experimentado que brinde resultados inmediatos. Tras identificar el perfil ideal, los cazatalentos empiezan una gigantesca búsqueda en distintas empresas peruanas y en el extranjero. Hasta encontrar al candidato perfecto. Por ejemplo, yo estoy buscando un jefe de recursos humanos en empresas de consumo masivo. Armo mi lista de empresas. Investigo quiénes son las personas que ocupan el puesto de recursos humanos. Y empiezo a llamar. Una de las compañías más reconocidas de headhunters en el país es Ames International Perú. Su socio principal, Armando Cabero, asegura que las empresas cada vez usan más estos servicios. En el Perú han incrementado su presencia estas firmas. No solamente por consecuencia del crecimiento económico, sino porque la maduración del mercado ha coadyuvado a que se den más oferta de servicios de este tipo. El año pasado, casi un 15% de los altos ejecutivos en el sector privado en Perú fueron contactados por los cazadores de talentos. Según un informe del Ministerio de Trabajo, el sueldo promedio de un ejecutivo del sector privado en el Perú alcanza los 7.300 soles. Cuando son reclutados por los headhunters, estos pueden aumentar sus haberes hasta en un 30%, independientemente de la carrera que tenga. Para perfiles comerciales, directores comerciales, gerentes comerciales, gerentes de ventas, normalmente te piden una persona que haya estudiado administración o negocios internacionales, o también puede ser incluso un ingeniero que haya hecho un MBA. La compañía más grande de cazatalentos en el mundo es la estadounidense Corp Ferry, con 85 oficinas en todo el planeta. Le sigue la multinacional Spencer Stewart, que opera desde 1956 y que tuvo ganancias el año pasado de casi 500 millones de dólares. Y Russell Reynolds, con presencia en 45 países. Precisamente, uno de los trabajos más especializados de los headhunters es la búsqueda de directorios empresariales. Tratar de conseguir que los directores que se incorporan a la empresa, que no tengan un compromiso moral y en el momento que van a tomar una decisión en una empresa, digan, oye, esta decisión va a perjudicar a la otra empresa en la que yo también soy director. Ahora, si usted es un ejecutivo y no quiere pasar desapercibido para los headhunters, debe cumplir ciertos requisitos. Tener experiencia en lo que hace, referencias positivas y disponibilidad para buscar un futuro mejor. Eso sí, recuerde que un ejecutivo no tiene fecha de caducidad.